Música Miles de cadáveres en todo el mundo resucitan en lo que ya se empieza a conocer como el apocalipsis zombie Cuando los zombies invaden las calles, tienes que conservar la calma ¡Voyamos todos! ¡Estamos atrapados en estos agujeros! Tienes que estar preparado Tienes que tener claro una cosa ¿Qué haría Chuck Norris? Música Listo chicos Listo Vamos allá Sí Vamos a matar zombies Pues llévate esta Snacks Zombies